Music World Con la mejor música romántica Esto es Producciones Especiales Music World No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido se ven Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Los niños ya se fueron a dormir Está bien, hablemos Music World No intentes evitar la situación Como otras veces Yo sé que descubriste bien Que ya no soy el mismo Y que no puedo amarte Como ayer Music World Tú lo comprendes No trato De inventar explicación De qué valdría Ni es culpa mía Ni es culpa mía Si mi corazón Ya no te quiere Tú sabes Que en mi vida Hay alguien más Ya sabes todo Que tengo Que marchar Pero no sé Si es lo mejor Llegó el momento Del adiós No tengo nada Que decir No tengas pena Si me voy La vida tiene que seguir No digas nada Por favor Los niños pueden despertar Si preguntaran ¿Dónde voy? Tú ya sabrías Qué decir Tú me pides Que te olvide Un nuevo estilo En grabación Pero tengo un corazón Music World Que por ti La tienda sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerda Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Un amanecer Yo te conocí Llena de sol y de vida Con la mirada perdida Con la mirada perdida En el azul Llena de sol y de vida Llena de sol y de vida Al pecho una flor Las mejillas encendidas Y en la boca una sonrisa Llena de amor Music World Dime cuál es tu secreto Dama del amanecer ¿Cómo deberé llamarte Si tu nombre no lo sé? Mi nombre es juventud, señor Ternura y amistad Hoy todos mis sueños Siste realidad En mi pecho ha herido Una nueva ilusión Hoy conocí el amor Mi nombre es corazón, señor Camino, cielo y mar Hoy he descubierto la felicidad El paisaje se ha vestido de canción Al fin yo conocí el amor Cuando yo recuerdo Que una vez La abandoné Yo me pongo a llorar Y no sé qué hacer Para olvidar Oh, yo no sé ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Su ausencia me mata Y yo no puedo volver Fue en un café Fue en un café Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Y no quise escuchar Y no quise escuchar Fue en un café Cuando yo recuerdo Cuando yo recuerdo Que una vez Me engañó El dolor me hace ver Que al dejarla yo Tuve razón Oh, yo no sé ¿Qué voy a hacer? Su ausencia me mata Y yo no puedo volver ¿Por qué me llamaste? No tuvo sentido Como la mejor música romántica Tenerte en mis brazos Producciones especiales Music World Si a él le has mentido Y otra vez Te entregué Mi amor Lo de ayer Tan solo fue un error Tal vez Por culpa del amor Lo de ayer No lo podré No lo podré olvidar Jamás Te dejaré de amar No lo podré olvidar Caminos Caminos Que a ti A ti Me acercarán Sueños Que despertarán En mi alma Amor Y paz Quiero tenerte siempre a mi lado Juntos llenos de amor Juntos llenos de amor Viviremos Lo empezaremos todo de nuevo Ven hacia mí Ven hacia mí Ven hacia mí Ven hacia mí Luzes que amanecerán Caminos que sin luz brillarán Sueños que transformarán Mi noche en claridad Quiero tenerte siempre a mi lado Juntos llenos de amor viviremos Empezaremos todos de nuevo Ven hacia mi, ven hacia mi, ven hacia mi ¿Por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería Simplemente dije que me gustabas Ah, pero no importa La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Me engañé, te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo, no es amor sincero Yo fingí, igual que tú Debes ser, debes ser, debes ser Debes ser compasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor De un encuentro feliz De un encuentro feliz Yo fingí, igual que tú Igual que tú Igual que tú Me gusta Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo sí, yo sí Yo sí, yo sí